¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo a la venta una cuenta nivel 47. De hecho, me llama la atención lo que es el nivel. Ese logo, la verdad, es llamativo. Entrando a lo que es arma primaria, vemos que tiene varias armas. De hecho, tiene dos slots permanentes. En secundarias, tiene la MAC plateada y la M72. También tiene lo que es munición secundaria y tiene también mochilas exclusivas, como ese cuervo y también ese osito. En lo que es granadas, tiene también ítems exclusivos en objeto, tiene proteína. Y bueno, en la sección de trajes, creo que tiene algunos trajes mafia, que de hecho mucha gente los colecciona. Pues aquí están. También algunas máscaras y en regalos, tiene más de 50 regalos. No sé, pueden ser más de 100, pero lo que sé, que hay más de 50. Y entre ellos, tiene muchos trajes de experiencia, que de hecho pueden ayudarles muchos a ustedes. Es que no decir, chicos, que el precio de la cuenta son tan solo 10 dólares. En la parte de abajo está el Facebook de Papi Furi, lo pueden contactar y ahí pueden buscar la cuenta. Se les aprecia demasiado. Chao.